¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Achú! ¡Hola! El día de hoy empiezo una nueva sección en la que me dedico a idolatrar a todos aquellos juegos que desde mi punto de vista son una pieza maestra. El juego de hoy es uno de esos juegos que hacen que tu mando tenga que asistir a una cita diaria con el suelo. Un juego en el que vas a morir muchas... muchas veces. Sekiro es una obra de arte. En este vídeo voy a dar las razones por las que yo creo que este juego es... único. La historia comienza en un reinventado periodo Sengoku de finales del siglo XVI en Japón. Un espadachín llamado Isshin Asina lideró a su crán para tomar el control de la tierra de Asina contra el Ministerio del Interior. Una fuerza del gobierno de Japón. Durante ese conflicto, un guerrero llamado Gonzaemon Usui, conocido como Wu, se encontró a un niño huérfano, nuestro protagonista, que fue adoptado y apodado como lobo. Años más tarde, vemos a un lobo entrenado, que le es encomendada a la misión de servir y proteger al que sería su señor. Un niño, pero no uno cualquiera, sino que se trata del descendiente celestial, cuya sangre pertenece al acervo del dragón. Todo aquel que tome de su sangre, se le concederá la inmortalidad. La muerte fue el destino de todos aquellos que trataron de proteger al descendiente celestial. Este se encontraba en la hacienda Hirata. Por su parte, el lobo no estaba allí, ya que le habían mandado a otro lugar. Mientras el lobo no estaba, bandidos controlados por el Ministerio del Interior arrasaron todo el lugar. Cuando el lobo regresó, ya era tarde. Todo estaba destrozado. Cuando se encontró con su padre búho al borde de la muerte, y este le dijo que fuera por su amo. Tras derrotar a los bandidos, llegó a donde se encontraba Kuro. Pero no estaban solos, ya que haría acto de presencia la Dama Maniposa, uno de los maestros que tuvo lobo cuando era un cachorro. Tras tener todo un señor combate, lobo derrota a su maestra, la cual se siente sorprendida de lo que ha crecido luego. Todo parecía que la cosa iba a acabar con final feliz. Pero un ataque por detrás, tomó despromenido a un lobo que estaba en su lecho de muerte. Hasta que... Kuro aparece y le da de su sangre y logra sobrevivir. Años más tarde nos encontramos a un lobo sin propósito alguno. No recuerda nada de esa noche. Su padre había muerto y no había sido capaz de proteger a su señor. Ahí es cuando una mujer se acerca a donde estamos y nos lanza una carta. En la que le hacen saber que su señor está vivo y que necesita su ayuda. Lobo termina por ir. Y vuelven a verse. Pero al poco rato se cruzan con Genichiro, el nieto adoptivo de Isshin Asina. Ahora es él el que está al mando, ya que su abuelo está de mayor y enfermo. Cosa que quiere aprovechar el ministerio del interior. Y Genichiro sabe que dentro de poco habrá una guerra. Y que actualmente Asina está muy debilitada. Por lo que Genichiro está soseído por la sangre del acervo del dragón. Kuro le dice que por aquí, y lobo que no está muy fino por los años inactivo, tendrá que enfrentarse a Genichiro. Aquí el juego nos presenta dos escenarios. El primero, que somos unos novatos y nos revienta. Nos termina cortando el brazo. Y dos, le derrotamos siendo todos unos pros. Y como recompensa, nos ponen otra cinemática en la que distraen al lobo y Genichiro le vuelve a cortar el puto brazo. Ah, y nos volvemos a quedar sin señor. Nos despertamos en un templo. Un escultor nos rescató y nos pone una prótesis de Shinobi para sustituir a nuestro brazo perdido. Así que una vez recuperado, lobo emprende su viaje para rescatar al señor del puto pesado de Genichiro. Una aventura en la que nos darán por todos lados. Y ya no cuento más. Ahora te toca a ti. Vago de los cojones que te lo tengo poniendo a mandeja. El combate en Sekiro es bastante diferente al de la mayoría de juegos de combate. Donde lo que tienes que hacer es atacar a tu enemigo hasta bajarle toda la barra de vida. En Sekiro, aparte de la barra de vida, está la barra de postura, que se representa en esta barra de aquí. La postura es la capacidad que tiene un individuo de mantener su posición. Voy a explicarlo mejor con un ejemplo. Tenemos al enemigo. Arriba está su barra de vida y justo debajo la barra de postura. Al golpear al enemigo, este bloquea nuestro ataque, por lo que no recibe daño. Ahora, si miramos su barra de postura, vemos que está empezando a llenarse. Si seguimos atacando, poco a poco la barra irá llenándose. Hasta que cuando esté llena, el enemigo perderá el equilibrio. En ese momento aprovecharemos y daremos un ataque mortal matándolo instantáneamente. Cabe resaltar que esto se aplica también para nosotros. Ya que disponemos de una barra de postura que como nos la llenen, nosotros seremos los que perdamos el equilibrio. Y ya nos podremos ir despidiendo. En Sekiro hay bastantes mecánicas. Aquí, las dos principales. El sigilo en Sekiro nos permite derrotar a enemigos de un solo golpe. Solo tenemos que ponernos detrás suya, sin que este nos vea, y darle una grata y para nada mortal sorpresa. En los ídolos del escultor podemos ir a una rama de habilidades. Unas habilidades que para obtenerlas necesitamos usar la experiencia que nos dan los enemigos al matarlos. Hay cinco diferentes ramas, que podremos ir desbloqueando a medida que vayamos obteniendo una serie de objetos llamados enseñanzas esotéricas. La prótesis de Shinobi es una herramienta que sustituye a nuestro brazo perdido. Con él podemos utilizar diferentes armas que nos ayudarán en el combate. Aquí, un pequeño resumen de cada una. Shuriken cargado. Lanzar shurikens. Hacha cargada. Sirve para enemigos con oscuros. Lanza cargada. Sirve para atraer enemigos hacia ti. Sabimaru. Para envenenar. Abanico de hierro. Para bloquear mejor. Barrenos de Shinobi. Con esto aturdes al enemigo. Conducto llameante. Cuervo de niebra. Con esto desapareces delante de un men. Secuestro adivino. Le das la vuelta al enemigo para que se quede todo loco. Silvato. Llamas la atención de los enemigos. Y encima, para colmo, todas esas herramientas pueden mejorarse. ¿Qué cómo? Pues con una rama de mejoras. ¿Y con qué se mejora? Pues con materiales que te encuentras por ahí y que te dan los enemigos al derrotarlo. Cuando matas a un mini jefe te suelta una cuenta de oración. Si juntas cuatro, puedes aumentarte la vida máxima en el ídolo de escultor formando un collar de oración. El máximo de collares que puedes obtener son diez. La calabaza curativa es el objeto principal para recuperar vida en este juego. Si quieres más calabazas curativas, tienes que buscar semillas de calabaza. Por cada una que consigas, obtienes una nueva calabaza. El máximo que puedes obtener son diez. Hay una multitud de objetos en el juego. Son tantos que te invito a que tú mismo descubras qué hacen. A medida que vas jugando, te puedes ir encontrando a mercaderes. Te venden todo tipo de objetos. Incluso algunos te venden cuentas de oración o semillas. Como mueras muchas veces, los personajes irán contrayendo una enfermedad llamada Dracogripe. ¿Qué por qué? Pues lo horre del juego, jefe. Al matar a jefes no obtienes una cuenta de oración, sino que te da un recuerdo. Con el que puedes aumentar el daño que haces. A partir de este punto voy a hablar de la parte final del juego. Así que si no quieres spoiler, será mejor que muevas tu culo en dirección a tu establecimiento de videojuegos de confianza y que te vayas a comprar el juego. ¡Quedas avisado! ¿Os acordáis de Búho, padre adoptivo de lobo que lo entrenó pero que en la hacienda irata la palmó? Pues se aplica la del padre que se va por tabaco y que luego cuando su hijo gana la lotería se hace uno más de la familia. Aparece en el castillo de Ashina diciendo la misa a Kuro para que éste le dé su tangencia de inmortalidad. Cosa que no consigue. Hablamos con él y la conversación es la siguiente. Nos ordena que le obedezcamos y dejemos a Kuro. En ese momento la historia cambiará en función de lo que decidamos. ¿Obedecemos a nuestro padre y traicionamos a Kuro o desobedecemos a nuestro padre y somos leales a Kuro? Hola a todos, hoy vengo a enseñaros a cómo tener a vuestro propio escrabo en Sekiro. Le tenemos que dar la señal y ya. Él se comerá las hostias por ti mientras tú atacas por la espalda. Gracias por su atención y sigan viendo. En este juego hay cuatro finales. Hay dos que se pueden hacer jugando tranquilamente pero para los otros dos vas a necesitar ver un tutorial porque tienes que hacer cosas muy específicas en momentos concretos del juego. Ahora voy a contar los cuatro finales de forma rápida y muy furiosa. El más diferente de todos. Aquí le hacemos caso a nuestro amado y para nada menospreciable padre búho para ayudarle con sus intenciones de hacerse inmortal. Nuestro querido padre se machace cositas. Y todo parece bien con la relación padre-hijo reconciliada. Pero repentinamente aparece Emma que nos saca una katana muy bonita dándonos a entender que nos temamos a tener que enfrentar a ella. Una vez la derrotemos aparecerá Aishin y no aparecerá con la intención de tomar saque con nosotros, sino que lo quiere hacer pero con nuestra cabeza. Después de la masacre búho nos felicita y se puede apreciar como nos deja algo en el suelo. Ese algo es nada más y nada menos que la cabeza de Genichiro. Búho estaba feliz por la victoria. Pero lo que nos esperaba era que Lobo le cravaba la espada por detrás, asesinándolo de paso. Consumido por el odio, Lobo se convirtió en un Sura. Los tres finales restantes siguen más o menos una misma línea. Voy a empezar por el más fácil de conseguir. Desobedecemos a nuestro padre. Este se caga en nosotros y nos quiere matar. ¿Y qué hacemos nosotros? Después nos vamos al palacio del manantial para cargarnos al dragón divino y obtener sus lágrimas. Al terminar regresamos a la guarida de Kuro y lo primero que vemos es a un Isshin que yace muerto en el suelo y a su lado Emma. Abramos con ella y nos da la llave para un pasadizo secreto. Al llegar allá nos encontramos con Kuro y con el malo malísimo de Genichiro, que tiene una segunda espada mortal. Pero bueno, dejando charlas a un lado, llega la hora del combate final. Genichiro es una vez más derrotado por nuestro protagonista, pero no se iba a rendir sin más. Coge su espada y se corta el cuello. No solo porque se quiere matar, sino que lo hace para traer de vuelta a la vida a un Isshin en su mejor momento. Este último, para honrar el sacrificio del testarudo de su nieto, opta por luchar contra nosotros. Después de una batalla digna de un jefe final, Isshin asume su derrota, le terminamos dando el golpe de gracia y ya por último nos toca finalizar nuestra aventura. Le damos a Kuro las lágrimas del dragón divino. Una vez lo hacemos, nuestro protagonista le graba la espada mortal, quitándole la vida a Kuro. Poco después, vemos una escena que muestra que ahora Lobo se ha convertido en el nuevo escultor. Este final me dejó un mal sabor de boca, pero los siguientes son mucho mejor. Este sigue la misma línea, pero tenemos que hacer unos pequeños recados, así que mírate un tutorial si tienes intención de hacerlo. Tras darle las vísceras de serpiente a la niña celestial, haciendo creer a esta que le hemos dado a galletas, hablaremos con Kuro en el mismo lugar de la batalla final para darle las lágrimas de dragón y las lágrimas heladas. El espíritu de Kuro se va al corazón de la niña celestial, un poco raro pero bueno. Luego se queda sin su señor, pero tiene uno nuevo. Este es el que más me gusta. Lobo y Emma se ponen de acuerdo en que Kuro no debe morir, pero más tarde se dan cuenta de que para que Kuro viva, Lobo debe morir. Misiones de turno más tarde. Ya en la zona de la batalla final, Lobo le quita la inmortalidad a Kuro y condena al último inmortal. Tiempo más tarde se ve a Emma rezando en lo que se aprecia que es la tumba de Lobo. Kuro se le acerca. Ambos terminan y Emma le pregunta a Kuro que ¿qué va a hacer ahora? Y Kuro le dice que va a disfrutar y vivir su vida, ya que algún día morirá tal y como hizo su shinobi por él. Kuro es un juego duro y que te cueste dominar las mecánicas, pero la satisfacción que te da este juego cuando derrotas a un jefe acompañado de esa adrenalina y de esos nervios que te entran cuando veas a ese hijo de la gran puta con poca vida, de verdad que es lo que te llena en esta clase de juego. Además de las diferentes zonas que... De verdad que recomiendo jugar este juego. Me acuerdo que la primera vez que lo jugué me quedé por la mitad y ya que me quedé estancado con un jefe. Tiempo más tarde decidí darle una segunda oportunidad y al final me he sacado el platino y me he pasado el juego unas 10 veces. Mi nota para Sekiro es de 9 y medio. Aunque un momento, si me paso lo que dicen las matemáticas de que a partir de 5 redondeo... Eso significa que... ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el video! Gracias por ver el video.